Hasta cinco puntos diferentes hay para que los oaxaqueños puedan pagar sus recibos de agua. La fecha límite es el 20 de enero. En estos días, las personas que van a pagar sus recibos de agua tienen que esperar hasta tres horas en la fila. El director de servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, Sergio Pablo Ríos Aquino, dijo que la gente ya no tardará tanto en hacer este pago. En este momento tuvimos un problema, tuvimos cerrado tres días la planta y los módulos por alguna situación con los trabajadores que tuvimos que estar negociando y platicando con ellos para poder ver lo que estaban solicitando. En esos tres días se acumuló definitivamente la gente. Ahorita se está implementando desde el día de ayer más cajas y estamos tratando de alargar el tiempo para que podamos nosotros poder atender a todos los usuarios sin que a ellos les repercuta el problema que tuvimos nosotros en el tiempo. Entonces tenemos una fecha hasta el 20 de enero para que podamos tener ese espacio. Y además incrementó el número de cajas. Y después, por parte del tiempo que nos desfasábamos, hay una línea que da la Secretaría de Finanzas con los bancos donde tienen cinco días nada más para pagar después del corte, después del día 31. Esos cinco días, pues definitivamente hemos visto en el transcurso del año que las personas no están acostumbradas o no han tenido la cultura, no tienen la cultura de ir a un banco. ¿Por qué? Bueno, viven en colonias muy alejadas, viven en lugares donde les cuesta el transporte para llegar a un banco. Hay cinco puntos para poder pagar el agua en la capital. El primero de ellos es directamente en las oficinas de Zapao. El segundo, o módulo poniente, está en Juan de Dios Batis 342, en la colonia Vicente Suárez. El tercero, módulo oriente, está en la avenida Universidad, frente a Plaza del Valle, en la colonia Candiani. El cuarto, módulo sur, se encuentra en prolongación Guadalupe Victoria 342, en la colonia Libertad. Y el quinto, o módulo centro, está en Bustamante 503. Sobre el problema que los usuarios se estuvieron quejando de que los recibos les llegaron extemporáneos y no les dio oportunidad de pagar en los bancos, Río Saquino mencionó que ese es un problema de correos. Dijo que en este año ya no debería estar ocurriendo este tipo de problemas, porque de lo contrario, los trabajadores de Zapao encargados de enviar los recibos de agua serán sancionados. Afirmó que en este 2016 ya no debe de haber errores de este tipo. A partir de este año, ahorita el primer bimestre, vamos a llamarle, ahora sí, que vamos a llegar a enero-febrero, nosotros en marzo debemos estarlos cobrando adecuadamente y la entrega del recibo adecuado. Si no tenemos la entrega del recibo y el usuario nos demuestra cuándo está recibiendo, él puede poner su queja, hay un área de quejas en el área jurídica, para que también nosotros podamos tener sanciones. O sea, si el personal que tiene que entregar un recibo no lo hace, que es su trabajo, pues va a tener que tener alguna sanción, puesto que no está haciendo su trabajo adecuadamente. En los módulos de las oficinas de Zapao, hay dos cajas abiertas más para que el pago pueda ser más rápido. Todos los módulos están abiertos de lunes a sábado, desde las 8.30 de la mañana, y algunos cierran hasta las 4 de la tarde. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.